Bien, y el Instituto Nacional de Ciencias de Santiago determinó que fue estrangulada a una mujer de 64 años que fue encontrada muerta en el interior de su vivienda. Onelio Domínguez está en directo desde la Policía Nacional de Santiago y tiene los detalles. Buenas tardes, Onelio. Cuéntanos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ciertamente, luego de que se diera a conocer los resultados de la autopsia que se le realizara a la señora de 64 años de edad que fue encontrada sin vida en su residencia, la Policía Nacional ha apresado a varias personas con relación a esta muerte luego de que se evidenciara de que esta mujer perdiera la vida a causa de ahorcamiento. Estábamos esperando los resultados ya que el cuerpo había sido enviado al Instituto de Ciencias Forenses y NACIF y ya obtener los resultados lamentamos, como dije desde el inicio, la muerte de Ana Brígida Hernández Ventura y los resultados de la autopsia fue que fue estrangulada, por lo que ya la Policía Nacional tiene varias personas detenidas para fines de investigación para establecer responsabilidades con relación a este hecho que lamentamos. La víctima fue identificada como Ana Brígida Hernández de 64 años de edad quien fue encontrada sin vida por su hijo, quien vivía al frente. Al percatarse de que ella no se había levantado, acudió rápidamente para ver qué pasaba y allí se encontró con la trágica escena de ver el cuerpo de su madre tirado en el piso. Los detenidos son miembros todos de las víctimas y están siendo interrogadas por miembros de la Policía Nacional. Con estas informaciones desde la Policía de Santiago me despido.